Buenas y bienvenidos al canal de Catacrocker Games. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Después de tanto tiempo, ahora os cuento cositas. Este vídeo va a ser un poco recopilación de cosas. Vamos a empezar por Prehistoric Kingdom, actualización número 12, que viene cargada de novedades y las vamos a repasar en este pequeño vídeo de 1,37 y os contaré el futuro de la serie en el canal. También os contaré cositas de Planet Zoo y esta tarde, al poquito después de ver este vídeo, vais a tener disponible en el canal el último episodio que se me olvidó publicar porque he estado con otras cosas que ahora os contaré, de Planet Zoo, ¿vale? En el cual creo que preparo cosas sobre el zorro y demás y os contaré cositas de Jurassic World Evolution 2, ¿vale? Bueno, lo primero, bienvenidos de nuevo al vídeo. Creo que ha habido un pequeño corte, disculpad. Os podéis suscribir, gente, porque estoy aquí disponible de nuevo. Tengo un montón de ideas, un montón de juegos nuevos que veréis y aparte continuaremos con estas cosas. Por cierto, se viene Serion de Prehistoric Kingdom, donde haremos un zoo, o sea, un parque de dinosaurios, desde cero, donde haremos absolutamente de todo. Si os moló el último que hice, que con el anterior PC me costaba bastante tirarlo, con este nuevo PC, va a ser una maravilla y vamos a hacer un montón de cosas con todas las novedades, pero también hay que hablar de ello porque tengo un pequeño miedo, a ver si soy capaz de solventarlo, pero os lo contaré ahora. Lo dicho, podéis suscribiros a mi canal, ahí aparece la imagen, que quiero meter unas cositas de edición y cosas de estas y darle un poquito más de calidad al canal y ofreceros bastante contenido y buen contenido, que es lo importante. Bien, lo que os quería comentar, gente, es lo siguiente. He estado con World of Warcraft, es mi juego favorito, he estado muy liado, también he estado con temas de streaming, he estado con otros proyectos, ¿vale? Me da rabia de vez en cuando parar en este canal, pero lo que tengo que hacer es tener preparado contenido para cuando pasen esas cosas o cuando tenga que irme o cuando tenga otras cosas que hacer y dejaros contenido preparado. Para ello voy a tener que grabar un montón, así que, bueno, pues la idea es parar lo menos posible durante el año porque es verdad que uno o dos meses sí que voy parando o tres a veces durante el año, pero bueno, también luego cuando me pongo son vídeos diarios y largos y bueno, todo eso. Lo dicho, estoy de vuelta aquí, disculpad. Gracias a todos los que os habéis mantenido así, los vídeos he visto que tienen muy buenas visitas y muy buena acogida. Vamos a posiblemente traer series como Frostpand 2, que me parece un juegazo. Posiblemente retomemos Cities Skylines porque está brutal el 2 ahora actualmente con mods y todo. Posiblemente también probemos otros juegos, pero esos serán un poco más secundarios, como días especiales donde tendremos también o Prehistoric Kingdom, Jurassic World Evolution 2 o Planet Zoo y un extra aparte, ¿vale? Y también cuando los juegue en directo, juegos de este estilo, posiblemente resuba esos vídeos al canal, al igual que también haga algún directo aquí en Catacroker Games en YouTube, ¿vale? Que los últimos, bueno, pues el último tuvo 5.000 visitas, hicimos bastante en Everpeak, mi nueva serie de Planet Zoo, el cual vamos a retomar esta semana. De hecho, hoy ya tenéis un vídeo de ello, el cual ya os digo que se me olvidó grabar. Pero bueno, dicho lo cual, poniéndose un poco en tesitura y en contexto de lo que ha pasado, no estoy bien, no ha pasado nada, bueno, también es verdad que he estado malo, no sé qué me pasa. Voy a tener que ir al médico porque ya el otro año estuve malísimo mucho tiempo. No sé cómo tendré las defensas o qué pasa, pero me pongo malo. De hecho, todavía estoy ahí recuperándome, creo que se me nota en la voz. Así que, lo dicho, vamos a echar un vistazo lo primero a este vídeo de Prehistoric Kingdom Update... Update, casi me ahogo, Update 12. Vamos para allá. Bueno, vamos a ir parándolo poquito a poco. Tenemos, mirad qué maravilla. Bioma de costa, entiendo. Bueno, es que igual no significa lo mismo, ¿eh? Tenemos el bosque Red Boots. Aquí lo podéis ver. Qué maravilla. Qué maravilla esto para un tema de dinosaurios va a estar brutal. Posiblemente el parque lo hagamos en este, ¿vale? Esto sale el día 28, ¿vale? Esto sale el día 28, es decir, el próximo lunes, la próxima semana empezamos serie, ¿vale? Fijaos qué maravilla esto de la costa. Me parece espectacular. California. Me parece brutal las cositas que podemos hacer aquí. Y bueno, Apatosaurus, nuevo dinosaurio. Vaya, me he pasado hacia atrás. Nuevo dinosaurio, mirad qué imagen más bonita con estas llanuras, ¿vale? Os contaré ahora a continuación un poco mi idea, ¿vale? Lo que no tengo claro es... Claro, esto es un Brachiosaurio. Y esto es el Apatosaurio, entiendo, con el Brontosaurio. Bueno, ahora lo veremos, ahora lo veremos. Vamos a ir adelantando. Ya estamos viendo cositas por ahí, mirad el Apatosaurio. Y el Brontosaurus, que es lo mismo, más o menos, es parecido, es como una subespecie, si no me equivoco. Eso lo veremos bien en el juego. Y también tenemos el Anquilosaurio, muy diferente al de Jurassic Park, al de Jurassic World. Muy diferente, realmente este está más centrado en los últimos descubrimientos, estudios y demás, respecto a dinosaurios, concretamente al Anquilosaurio. Ya sabéis que este juego es mucho más realista que Jurassic World y Jurassic Park, ¿vale? Te pueden gustar más o menos. A mí me gusta menos, me gusta más el de Jurassic Park. Pero porque yo creo que lo tengo ya interiorizado y lo tengo ya, bueno, pues más visto, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el Anquilosaurio, con diferentes colores, con... bueno. Y tenemos una novedad, nuevos objetos y construcciones de escenario temática rústica, como podéis ver aquí, que es una de mis temáticas favoritas en Planet Zoo. De hecho, el Zoo de Everpeak tiene más o menos esta temática, o es la idea que tengo. Madera, piedra, un rollo montaña, me encanta. Y posiblemente centremos nuestro parque en esta temática. Como podéis ver, mola muchísimo, con estos toques así como de vigas de madera. Me encanta cómo está puesto esto, sinceramente, con esta pedazo de explanada. Además que son mapas muy grandes y que podemos aprovechar al máximo, ¿no? Fijaos ahí que de cosas. Que de detalles, las vallas. Esto me encanta. Este tipo de edificio con esta piedra, me parece precioso. Bueno, además tenemos mejorados los prefabricados, los que vienen de serie. Igual utilizamos alguno para adelantar un poquito el tiempo, si son bonitos además. Pues eso que nos llevamos. Mira cómo mola. ¡Qué pasada! Fijaos esto, ¿eh? Que esto es algo que utilizo yo mucho, aunque aquí les ha quedado peor que a mí. Las cosas como son. No es por tirarme flores, pero esto les ha quedado un poquito regular, ¿eh? Esto se puede hacer mucho mejor, amigos de Frontier. O sea, de Frontier, perdón. Amigos de Prehistoric Kingdom. Pero bueno, no está mal. Si queréis podéis contratarme a mí y os hago yo un parque de estos. No, hombre, es broma, es broma. Por supuesto, nos centraremos todo en el staff también. Que tenemos edificios de staff, ya dan de comer a los animales. Tenemos puertas para los recintos. Tenemos de todo. Hay un montón de novedades. Nuevos tutoriales. Es que esto también podemos hacer un vídeo especial, pues para la gente que no controle. Yo ya sabéis que en las series os voy dando tips, consejos y cositas que podéis mejorar. Mira cómo mola. En verdad el juego está mejorando muchísimo. Tenemos nuevas animaciones. Mira cómo mola esto. Qué maravilla. Mira, mira, mira. Prehistoric Kingdom. Actualización número 12. Disponible el 28 de octubre, gente. Disponible el 28 de octubre. Vamos a darle caña. Y os tengo que contar el miedo que tengo. Y el miedo es el siguiente. Cuando sale una actualización nueva, te hacen descargarte una versión de beta, por decirlo de alguna forma, donde están todas las novedades. Yo entiendo que esto ya sale disponible en la versión normal. Que ocurre que cada vez que actualizas esas, no puedes, pierdes los saves. Es decir, imaginaos que yo el lunes empiezo una serie nueva con Prehistoric Kingdom, donde hacemos un parque brutal, con mucho detalle, rollo lo que estoy haciendo de Planet Zopper en Prehistoric Kingdom. Y dentro de un mes, yo esa serie no la he terminado y aparece un nuevo parche, un nuevo parche donde aparecen las crías, por ejemplo. Y a mí me gustaría meterlas en mi parque. Bueno, pues si tengo que descargarme el parche de las crías, el problema va a ser que voy a perder ese parque. Tengo que investigar bien dónde se encuentran los saves o zanjar rápidamente ese parque y actualizar el juego y centrarme en otro. Dadme ideas qué puedo hacer en ese aspecto si a lo mejor no centrarme todavía en hacer un parque brutal y centrarme en hacer, como hice la otra vez, un parque un poco más, entre comillas, humilde. O más centrado en los dinosaurios y no tanto en lo que es en los invitados y todo eso. O cómo hacerlo. Yo mi idea es empezar un parque tocho, un parque potente y continuarlo hasta con las nuevas actualizaciones. El problema es que cuando salga una nueva actualización yo voy a perder ese parque. Tengo que investigarlo bien, igual ya ha cambiado eso. Y creo que todo tiene que ver porque no tienen puesto desde Criptivo o desde Blue Meridian o los que se dediquen a ello. No tienen contratado o no tienen el sistema de actualización en la nube de Steam. Entonces no tengo ni idea cómo gestionarlo. Tengo que investigar, ya os digo. Pero bueno, ese es un poco el problema y el miedo que tengo respecto a hacer un nuevo parque. Ya sabéis que este va a ser brutal la serie, tenedlo claro. Si la otra os gustó, esta va a ser espectacular. Tenemos tres dinosaurios nuevos, Brontosaurus, Apatosaurus y Ankylosaurus. Tenemos la temática rústica que me parece espectacular. Que además tenemos figuritas a mí con lo que me gusta una madera. Lo que me gusta la madera, mira, me parece precioso como de montaña. Va a ser muy chulo y creo que puede quedar muy, muy, muy interesante. Bien, dicho lo cual, siguiente tema que no hemos tocado. Hemos tocado Planet Zoo, hemos tocado Prehistoric Kingdom y toca Jurassic World Evolution 2. Jurassic World Evolution 2 no tiene actualización de momento. No sabemos si esta última que hemos tenido ha sido la última. Si esperamos un nuevo DLC, no lo sé. No lo sé porque no hay noticias acerca de ello. Posiblemente estén centrados full en Jurassic World Evolution 3. Y por ello no vamos a tener ya más actualizaciones. O igual nos queda una o dos extra en las que espero que sea contenido. Ojalá fuese una como Malta. Lo dudo muchísimo porque no hay más contenido donde sacar. Un poquito más que deciros respecto a Jurassic World Evolution 2. Investigaré series para poder hacer y para atraer y amenizar la espera hasta Jurassic World Evolution 3. Que quedará año y medio, dos años, incluso tres, no lo sé. Queda bastante. Igual no queda tanto. Y ya tienen bastante avanzado porque una cosa es cuando lo dicen y otra cosa es cuando han empezado a hacerlo. Igual llevan ya año y medio preparando Jurassic World Evolution 3. Tienen los modelos de los dinosaurios. No creo que sea un cambio brutal. Por desgracia. Por desgracia no creo que sea un cambio brutal respecto al 2. Pero bueno, esperemos que nos sorprenda. Esperemos que traiga nuevas mecánicas. Esperemos que traiga todo eso esperado. Como por ejemplo las crías. Como por ejemplo mejor inteligencia artificial de los dinosaurios. Que por fin vayan en manadas bien. Que podamos seleccionar nosotros las zonas donde estén. Y que se muevan ellos y las direcciones y todo. Que podamos tener un poco más control de todo. Ojalá, ojalá salga algo estilo Planet Zoo. El cual pueda ser construcción modular. No lo creo. Está muy capado por Universal. O incluso desde Frontier también no quieren hacerlo. Pero bueno, esperemos que nos traiga novedades. Haremos un vídeo con el tiempo repasando qué es lo que queremos que traiga. Qué es lo que podría traer. Y lo que esperamos de Jurassic World Evolution 3. De momento no se sabe absolutamente nada. De momento estamos a verlas venir. Así que no nos queda otra que esperar. Así que eso. Respecto que otro tema tenía que comentaros. Sí, muy importante. Os dije que iban a venir juegos nuevos. Y sabéis que Frontier va a sacar un juego nuevo. Y se llama Planet Coaster 2. Es decir, parques de atracciones. El Planet Coaster. Un juego que no he subido a este canal. Sí que lo he jugado por mi cuenta. Que tengo un montón de DLCs. Pero me lo compré hace poquito los DLCs por 20 euros todos. Porque había una oferta. O no me acuerdo muy bien. Y bueno, pues posiblemente juguemos aquí. ¿Por qué? Porque tiene herramientas nuevas de construcción. Y porque... Y porque, atención. Yo tengo mi teoría de que... Si hemos tenido Planet Coaster 2. Posiblemente tengamos Planet Zoo 2. ¿Por qué? Porque tiene herramientas que creo que a Planet Zoo le vendrían fenomenal. Una de las mejores cosas. Y con esta imagen y con este juego de frente. Os lo comento. Una de las cosas que tiene este juego que me parece maravilloso es la escala. ¿Qué significa la escala? Que, por ejemplo, vamos a ponernos... Más sencillo. Aquí. Esta estatua que tenemos aquí. Tiene este tamaño. Bueno, pues con las opciones que tiene este juego. Podemos ampliar y que todo llegue hasta aquí. Y si nos apetece ampliarlo y ponerlo que sea gigante. Podemos hacerlo. ¿Queremos hacerlo como esta torre de alto? También podemos. ¿Queremos hacerlo como esta persona de bajo? También podemos hacerlo. Bueno, pues Planet Coaster 2 incluye eso. Por fin incluye algo de ese estilo. Algo que a Planet Zoo le viene genial. Le viene genial. Le vendría genial, mejor dicho. Y que esperemos que sea la tónica general. Bueno, lo que utilicen ya todos estos juegos. Porque me parecen una maravilla. Y Prehistoric Kingdom ahí ha tenido un acierto brutal. Es una bobada. Y diréis, pero bueno, Cata, lo puedes hacer combinando dos piedras. Sí, pero lo que ahorras construyendo. Con la escala. La de cosas que te permite hacer la escala. Un objeto que a lo mejor es muy grande. Y que te gustaría que fuese más pequeño para poder utilizarlo de otra cosa. Es decir, una tabla y hacer como que fuese un cable pequeñito. Bueno, pues puedes hacerlo en este juego. Y que en Planet Coaster vamos a poder utilizar. Aparte de también, Planet Coaster incluye la novedad de parques acuáticos. Todo eso lo repasaremos. Todo eso es lo que se viene durante estos últimos meses del año al canal. Y preparándonos para el nuevo año y con nuevas cositas. Por cierto, si sale algún mod de Jurassic World, lo repasaremos, por supuesto. Y continuaremos con cositas de Prehistoric Kingdom, Planet Zoo, Planet Coaster 2. Y por supuesto, juegos nuevos de gestión. Que tengo muchas ganas. Frostpunk lo jugué en directo y me parece espectacular. No sé si os apetece, pero me parece espectacular. Y también Cities Skylines tengo muchas ganas de darle. Porque me gustaría centrarme más en una construcción brutal de una ciudad. Y bueno, a ver qué me decís en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Os recuerdo que podéis suscribiros al canal. Katakroker Games aquí en YouTube. Que podéis seguirme en mis redes sociales. Bueno, ya. En mis redes sociales. Casi todas es de Katakroker. Así que, lo dicho. Espero que os haya gustado. Próximamente empezamos Serion de Prehistoric Kingdom. Y hoy os dejo con vídeo de Planet Zoo. Con la instalación del zorro y demás cositas. Nos vemos, gente. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por acompañarme, como ya digo. Y gracias por esperarme aquí. ¡Adiós!